Chava, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, saludos hasta la ciudad de León, Guanajuato, allá en México. Nosotros, Octavio Zúñiga, en Saló, aquí precisamente en la Costa Dorada, en Cataluña, España, sede del Rally de Cataluña que estará arrancando ya próximos días. Ya estamos por lo pronto en el parque de servicio. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Qué tal a toda la gente que nos ve a través de TV4? A Chava, por supuesto. Platicar lo que bien señalas, un rally muy importante en el que estamos, en el que va a estar presente TV4 haciendo esta cobertura. ¿Por qué? Porque aquí se podría definir ya el campeonato del mundo. Sabemos que está muy pareja la pelea entre Sebastián Oyer, entre Thierry Neubil. Y pues aquí ya en el parque de servicio con el montaje de todos los equipos, que de verdad es impresionante, Miguel, lo que podemos ver aquí, muy diferente, un poco diferente a lo que se hace en México. Y pues ya prácticamente los equipos están listos para comenzar. Ya veíamos por ahí Toyota, ya montó su parque de servicio, ya están los coches. También Hyundai, ya vemos aquí en M Sport el auto de Ken Block. Y pues muchísimos autos ya están listos y preparados para iniciar en este rally. Y esto que comentas, muy distinto a lo que vemos en México. Nos comentaba Adrián Molina, parte de la prensa de RallyMex, que bueno, aquí es más fácil moverlos por carretera. Y es que son los epicentros, el búnker de Citroën, por lo pronto, llama la atención por la magnitud que tiene el diseño. Por supuesto, también veíamos el de Hyundai. Y bueno, hay que destacar sobre todo esto que ya en lo deportivo hablabas, ¿no? En el tema de la pelea en el hidrato general. Ahí está Oguier, sobre todo haciendo presión, que no vimos su auto, por cierto, todavía no está. Y qué decirlo de Octana, que no tuvo un rally pasado muy bueno. Y que bueno, esto lo ha mermado un poco de la pelea, pero sigue ahí con posibilidades todavía a Nubil de hacerle ruido. Así es, sobre todo Terry Nubil, que es el que trae más presión. Es el que no ha tenido mejor desempeño en estos últimos rallies. Se le han acercado bastante, tanto Othana como Sebastián Oguier. Y ahora el francés está a siete puntos, prácticamente lo tiene ahí a tiro de piedra de poder alcanzarlo. Así es que va a ser un rally muy interesante. Y pues usted podrá seguirlo a través de la pantalla aquí de TV4, con todos estos reportes que vamos a estar haciendo desde aquí, Salau, en Barcelona, España. Sí, aquí estamos muy cerca, 100 kilómetros aproximadamente de Barcelona, donde estará arrancando el rally, será la primera etapa. ¿Qué encontramos en este parque de servicio? Bueno, el armado hasta el momento, pero me llama la atención y hacer el reto al señor Octavio Zúñiga, que justamente vamos a ver si Memo Morillo, nuestro camarógrafo, nos da la toma de una atracción impresionante de la escudería de Ferrari, referente a la Fórmula 1. Y vamos a ver si el buen Tavo se anima a subirse, ya el reto está lanzado, y si se atreve a realmente subirse a esta atracción que nos encontramos en Salau, y ya vamos a ver si alguno de los que nos acompañan también puede ir con él a vivir esta experiencia. Yo me comprometo a grabarlos desde abajo para tomar sus impresiones. No seas así, Miguel, acompáñame, pues vamos a hacer reto compartido. Yo, por supuesto, que acepto el reto de subirme. De hecho, desde que llegamos aquí al parque de servicio, le he estado echando ojos a esa torre, y por ahí vamos a estar seguramente dándonos una vueltecita, literal, una vueltecita en esta torre. Y pues yo también te reto, Miguel, ya que estás hablando de retos, a subirte a esta torre. Andas muy retador, pero ya lo pensaremos. Bueno, por lo pronto, Chava, amigos de TV4, la invitación para que a partir de ahora no se pierdan los espacios de noticias, las redes sociales, la demás programación que tenemos a través de TV4, porque ahí estaremos informando de todo lo que esté pasando, conoceremos parte de su lado, las costumbres, la comida, bueno, un sinfín de cosas que nos vamos a encontrar justamente aquí en España, y lo estaremos compartiendo con todos ustedes. La invitación para que no se pierda espacios, la señal y las redes sociales de TV4. Así es, estén muy pendientes de toda la información que vamos a estar presentando a través de los diferentes espacios de TV4, con todos los protagonistas hablando al momento, todos los pilotos vamos a tener entrevistas, muchísimas cosas y sorpresas para todos ustedes que nos siguen a través de esta señal. Chava, regresamos contigo, por la tarde más reporte en la segunda emisión de TV4 Noticias de ya lo que está sucediendo en este parque de servicio, conoceremos la ciudad C de Salón y también parte de Barcelona. Vámonos hasta México, Tau. Vámonos, por favor, a México y a Guanajuato. Saludos, Chava. Hasta la tarde.